Hoy es el día de María Auxiliadora, 24 de mayo. Vamos a invocar a nuestra madre para la presentación de la carta pastoral. El año pasado yo escribí una carta pastoral, se acuerdan, llamaba Eucaristía, verdadera comida con sabor a todos. En ocasión del año Eucarístico, en ocasión de los 500 años de la primera misa en territorio argentino. Este año, nuestra carta pastoral, que es esta, se llama Después de mañana, una iglesia renovada y una caridad fraterna. Y tiene que ver, perdón, una caridad creativa. Tiene que ver con que en algún momento la pandemia va a terminar, pero que la iglesia tiene que quedar renovada para siempre. Renovada con estos testigos increíbles que están apareciendo en nuestras comunidades. Renovada con esta caridad que se desparrama por todos lados para asistir a los más pobres. La carta pastoral tiene mucho tema y la vamos a ir viendo domingo a domingo. Pero ya la van a poder tener en las redes, la van a poder bajar del Facebook. Por supuesto que en este tiempo será una carta pastoral virtual. Más adelante la podremos tener en papel. Y van a encontrar allí al comienzo, y solamente esto voy a decir hoy, una pintura, un cuadro que se llama La Ternura. Ese cuadro son dos personas abrazándose fuertemente. Son de un pintor ecuatoriano que se llama Guayasamín. Y yo quiero un poquito expresar con esa pintura de la ternura lo que creo que estamos llamados a hacer en este tiempo como iglesia. La iglesia de la ternura. La iglesia, como dije el otro día, que no tiene más ni porteros ni patovicas en las puertas. La iglesia que se abre a todos. La iglesia que es de todos. Donde tenemos que renovarnos, cuidar a estos voluntarios nuevos que están apareciendo. Seguir incentivando los gestos de ternura. Porque como dije, no hay mejor manera de anunciar a Jesucristo que con obras. Quizá hablar menos y hacer mucho más por los demás. Así que esta es la carta. Después de mañana, una iglesia renovada. Una caridad fraterna. La van a poder ver en las redes. La idea es que la trabajen, que la lean. Que se pregunten, que subrayen. Que critiquen. Aquellos que quizá digan, esto no me parece bien. Yo no pienso igual que el obispo. Tienen un montón de citas abajo. Porque hay cosas que las pensé yo y hay otras cosas que las pensaron otros. Se puede buscar ahora en este tiempo en internet. De quién son esas citas. Conocer a esos autores. Y atrás, como siempre, hay preguntas. Preguntas que nos podemos hacer en este tiempo como familia. Preguntas que me puedo hacer de manera personal. Preguntas que me pueden ayudar para la reflexión. Para la conversión mía. Preguntas que me puedo hacer de nuestra iglesia de la diócesis de Río Gallegos. Bueno. La idea es que sea un material de reflexión, de trabajo, de oración. Que ojalá nos sirva. Para que se pueda cumplir esto que digo en el título. Después de mañana, una iglesia renovada. Una caridad creativa. Que María Auxiliadora, entonces, ayude a que esta carta pastoral llegue a todos. Y podamos ser esa iglesia renovada. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y por supuesto, también le pido a los grupos de catequesis, a los grupos que se reúnen de manera virtual, por Zoom y todo, que empiecen a reflexionar y a trabajar la carta pastoral. Me parece que es un modo muy importante también de sentirnos familia, que todos vamos por el mismo lado. En este tiempo, esta carta pastoral del 2020. La bendición que ampare mi alegría, Auxiliadora Madre mía. Por ti viví, los años de inocencia, porque aprendí, de labios de mi madre, a invocar tu nombre cada día, Auxiliadora Madre mía, Auxiliadora Madre mía, Auxiliadora Madre mía.